Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, nos encontraron platicando que es lo más importante pero pues queremos decirles que a propósito de que hemos visto en los hogares que pues hay mucha desunión en algunas separaciones de padres de familia pues queremos decirles algunas consecuencias pues que deja del padre ausente en los niños para ello tenemos pues a Rosaura González, ella es ludopedagoga, nos va a contar un poco esas consecuencias pues que deja cuando pues los padres se separan y los hijos pues le quedan a cualquiera de los dos tanto al padre como la madre, buenos días Buenos días, un placer estar por aquí y si estábamos conversando tema ya previo, tema de muchísimo interés para toda la familia porque pues tenemos, nos encontramos con, podríamos decir con dos situaciones una en donde quizás papá no estuvo presente, no estuvo presente en la vida del niño quizás el papá, el niño nació y por circunstancias de la vida pues el papá no estaba entonces cuando el niño crece o el niño empieza ya a desarrollarse en la familia los niños siempre buscan una figura paterna y una figura materna eso es, lo tenemos que asumir porque a veces decimos yo soy papá y mamá no podemos ser papá y mamá, cada uno cumple un rol y una función totalmente distinta en la vida de los niños entonces cuando no tenemos a un papá el niño empieza a buscarlo dentro de la familia aquí ojo, sí, sí, te está pasando una situación como esta tenemos que ver qué tipo de figura paterna es la que va a tener mi hijo entonces aquí tenemos la oportunidad de poder identificar porque a veces el niño se va, se relaciona con el abuelito, con el tío o con el hermano a lo mejor del papá o con alguien que está dentro de casa entonces aquí sí es necesario poder acompañarle y que el niño sepa, esto es importante, que el niño sepa que sí puede funcionar como un rol de padre pero que no es su padre biológico porque a veces nos vamos a las situaciones en donde el niño crece y dice no es que es mi papá, es mi papá y cuando está más grande, en una etapa de desarrollo mayor viene el niño y dice pero cómo me vas a decir que es mi abuelo si yo lo he visto siempre como mi papá o cómo me vas a decir que es mi tío si yo siempre lo he visto como mi papá entonces por ahí hay una frase bien interesante que dice que muchos dicen que es terrible no crecer con un padre pero no sé si es más terrible tener un padre en la casa pero que no está presente entonces este es el otro tipo de padre el tema de que a veces están padres con nosotros pero no están presentes afectivamente entonces aquí nos traen consecuencias un poco mayores porque te viene dando frustraciones constantes es una de las primeras consecuencias frustración constante porque yo sé que mi papá está en la casa yo sé que mi papá me da todo lo que yo necesito yo sé que mi papá puede acompañarme en algunos eventos yo sé que mi papá me corrige sobre todo pero no puedo platicar con mi papá o sea yo sé que no es afectivamente presente no es que yo me voy a acercar a mi papá y puedo comunicarme con él entonces aquí al niño se le genera una frustración diaria porque es decirme bien estoy con mi papá pero realmente mi papá no está conmigo presente no generamos un vínculo y aquí ojo papás y mamás que a veces los niños empiezan a tener algunos actos para llamar la atención y en medio de estos actos de llamados de atención podemos encontrarnos con situaciones que les pueden poner totalmente en peligro ¿Cómo cuáles en este caso? Bien, pueden ser, podemos encontrarnos con niños de que empiezan digamos si en la casa se le pide de que en la escuela se porte bien a lo mejor va a empezar a dar señales en el colegio en donde se va a estar portando totalmente mal va a empezar a por ejemplo a pelear con otro o puede empezar a romper las reglas sobre todo cuando yo tengo, cuando no tengo un padre presente y esta parte me hace falta, está totalmente ausente de mi vida y lo tengo en casa pero no está presente afectivamente, emocionalmente entonces nos encontramos con esto quizás en el colegio empiece a romper reglas como con otro o con otro amigo a consumir algunas sustancias que no son adecuadas para su edad o empieza a lo mejor a hacer cosas peligrosas que pueden atentar incluso contra su vida entonces aquí sí es importante de que miremos si tenemos un padre en casa y yo estoy sintiendo o tu hijo te está diciendo constantemente pero es que papá no hablas conmigo papá no jugas conmigo papá mírame de repente esos llamados de atención es para decir papá mírame, aquí estoy, existo entonces fíjate que se puede sentir cuando una persona no está con vos de hecho yo no sé si te ha pasado en algunos eventos ahorita que el teléfono lo tenemos ahí también que es parte de nosotros de repente nos vamos a algunos eventos o con amistades y uno cuando esté en un lugar uno se da cuenta si le están prestando atención o no es lo mismo sucede con tus niños tus niños se dan cuenta cuando vos realmente querés estar y querés ser un padre presente no un padre perfecto porque no buscamos padres perfectos pero sí un padre presente que me escucha que puede contar conmigo que yo sé que si le voy a contar algo no me va a juzgar no me va a criticar, no me va a etiquetar sino que me va a acompañar ahora en el caso digamos a veces se presentan algunos casos de que tal vez ya el muchacho pues creció tiene mal comportamiento y pues yo no sé si es excusa o realmente está diciendo pues lo que él siente o lo que ve que es verdad porque pues mi papá no estuvo no me corrigió ¿soy así realmente pasa esto? lo que venimos creciendo es con problemas emocionales entonces por ejemplo podemos encontrarnos con desconfianza cuando no crecemos con un padre presente porque el papá lo que te da es la confianza en vos mismo te genera autoestima papá también nos da esta seguridad de decir salí al mundo vos podés la madre no la madre es más la parte de protección es más la parte del cuido y nos da el amor incondicional también papá pero papá todavía nos anima a salir vos podés hacerlo entonces cuando crecemos con un padre presente normalmente nos vamos a encontrar con personas que tienen mucha más seguridad en ellos mismos entonces ¿qué sucede? quizás si ahora de adulto poniéndote el caso que nos estás exponiendo si somos adultos ahora yo lo que tengo que identificar no escudarme porque ya no puedo escudarme sí porque quizás eso fue algo que sucedió en mi pasado y que me generó una herida emocional entonces tenemos que identificar bien esto que pasó en mi pasado ¿qué fue lo que me generó? me generó una herida tengo que ser consciente ahora no puedo decir que por eso es que yo me comporto de esta o de esta forma aquí más bien es identificar muy bien tengo esta herida ¿cómo me la tengo que trabajar? porque si no yo lo que hago es poner de excusa al papá que tuve a la mamá que tuve y decir que por ello es que soy así entonces ahí no estoy tomando responsabilidad de mí mismo ni responsabilidad de mis emociones y aquí es donde nos podemos encontrar por ahí estaba apareciendo una imagen súper interesante de un padre que le dice pero ya te dije que te calmes y entonces el niño le responde sí pero para que me pidas calma necesito que me dejes esa calma que me pidas las cosas en calma oh pero ¿por qué te portas así? esta es otra imagen súper interesante bien porque no quiere ver que a lo mejor yo puedo ser tu reflejo es lo que yo estoy viendo de vos porque recordemos que los muchachos lo que ven no es tanto lo que se dice es más lo que se hace entonces ¿qué estoy haciendo yo? si mi hijo ve que a lo mejor yo me estoy escudando en mi pasado para decir que el comportamiento que estoy teniendo ahora no es adecuado porque es que mi pasado fue así fue difícil entonces tu hijo lo que va a aprender es a no responsabilizarse también por él mismo y empezar a ver estas situaciones y difíciles y se va a ir escudando ahora ya no en papá a lo mejor en mamá o a lo mejor en su hermano a decir a ponerse un poco como la parte del victimismo también a veces nos vamos al victimismo que es que ajá que eres más a este o de repente nos vamos a que pero es que en mi tiempo no era así efectivamente no va a ser así porque los tiempos han cambiado entonces ¿qué es lo que yo tengo que irme trabajando? trabajarme primero yo como padre si yo estoy sintiendo que efectivamente si estoy presente con mi hijo pero es que no logro esa conexión entonces aquí papá revisate porque es que no logramos esta conexión con nuestro hijo ¿qué está pasando? ¿qué pasó en mi pasado? ¿y qué está pasando en mi presente también? para el que el que no me permita tener esta conexión con nuestro hijo ¿y más cuando están en la etapa de la adolescencia? sobre todo porque de repente cuando estamos en etapa adolescente vemos muchachos que te pueden decir es que no yo no quiero que me abrace yo no quiero que pero no lo que te están diciendo es sí lo quiero lo que pasa es que están en una etapa de la vida en donde estamos teniendo cambios a nivel físico pero también a nivel emocional es una etapa de desarrollo de nuestra vida que tenemos que en lugar de ser padres muy estrictos muy de esto es ser padres como aquí está tu barrita de contención yo te puedo ayudar en este equilibrio y por eso es que es necesario lo que hablábamos al inicio empezar a trabajar también yo trabajarme emocionalmente porque un padre que no está trabajado emocionalmente un padre que de repente tiene heridas emocionales del pasado cosas por resolver todavía que le están afectando en su presente y en su vida adulta difícilmente va a poder trabajar y conectar emocionalmente con su hijo ahora bueno para una mayor recomendación tal vez el padre de familia está pasando por esa falta de comunicación y necesita ayuda donde la pueden localizar bien nos pueden ubicar como consultorio psicofuego estamos en facebook ahí somos dos especialistas con muchísimo gusto les atendemos también como rosludopedagogía dos en instagram rosludopedagogía en facebook y en tiktok que también estamos dando información de valor para la familia y al número telefónico 87780272 todo se puede resolver solamente necesitamos tomar la decisión de trabajarnos y de realizar nuevas actividades en casa y de eso se trata bueno muchísimas gracias nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial pero a ustedes no le cambien reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni twitter e en el